El olor a descomposición es notorio y a gas en lo que está pasando aquí. La Ciudad de México no está colapsada, son edificios determinados, pero cuya tragedia no se puede ni minimizar ni sobredimensionar. Voy para allá. Nos vamos a salir porque hay fuga de gas. Esto es lo que está pasando en la Ciudad de México. Por favor, por favor, nos apoyan más así. Por favor, nos apoyan más. Si ya nos formaron, ya no creo que estamos de 10, estamos controlados. ¿No nos van a controlar aquí, por favor? Sí, ahorita es importante dejar los trabajos de profesionales que están llegando al lugar. No hay medios de comunicación, usted puede ver, no hay medios de comunicación. En razón de que tenemos que dejar trabajar a las personas profesionales. Así nosotros también abandonamos el lugar en la zona de catástrofe de la Ciudad de México. No es toda la ciudad, ni se puede comparar con el sismo del 85, pero si hay gente atrapada, si hay gente que está atrapada, y eso ya trae consigo el dramatismo y la solidaridad. ¡Gracias! Gracias.